Aquella racha se acabó en el partido contra el Recre en Huelva en el que perdimos y ahí yo creo que no sé tú pero yo tuve la sensación de que el equipo ya le entró esa presión de tener que de que lo único que podíamos hacer ya estábamos muy arriba lo único que podíamos hacer era estropear y fallar en ya una ilusión que habíamos despertado en mucha gente no ya la presión ya la situación era distinta sí sí porque ya de cuenta aparte que jugábamos un poco contra el rival a batir no porque el recreo de Marcelino un equipo pues que muy identificado también con lo que hacía un gran fútbol con muy buenos jugadores y bueno aquí el partido lo perdimos de manera bastante contundente aunque tuvimos un penalti y tal pero pero recuerdo pues eso que yo creo que el recreo fue muy superior ese partido nos ganó bien y pero bueno yo creo que el equipo el equipo si es verdad que empezaba no va a notar ya la presión de tener que intentar acabar el trabajo digamos que nos habíamos marcado ya en esa fase final de la temporada porque ya no había otro objetivo que intentar ascender home va ser un cop perquè aquell dia també pensàvem que empatant ja estàvem no vull dir i en canvi vam sortir d'allí golejats i golejats ben golejats i home i te quedes una mica tocat que us havia gent que et deia bueno però no pateixis home perquè hem fet una gran temporada hi havia gent que ja pensava que no que no aconseguíem va ser un partit dolent va ser un partit en el que no vam tenir opcions que el recreo jo crec que va ser en tot moment molt superior va ser una ensopegada típica va ser una ensopegada jo recordo que d'acabar el partit i donar la sensació de dir no hem sigut dos altres avui no hem sigut dos altres no sé exactament allí es va trencar la ratxa allí es va trencar la ratxa pues sí sí va ser un partit dolent o sea no vam tenir cap opció el recreo va ser molt superior es va guanyar 3 a 0 i nosaltres no vam tenir cap opció en cap moment de ficar-nos al partit des del primer minut les sensacions no van ser bones i bueno va ser el partit dolent nosaltres el vam analitzar una mica com a com a volguem dir bueno és la típica ensopegada que hi ha d'haver sempre quan perds algun partit la setmana no és la mateixa que l'anterior evidentment a nosaltres a nivell intern vam repassar el partit el vam veure i sí que vam veure que bueno que va ser un partit que no tenia res a veure amb tot el que havíem vist fins a aquell moment un partit dur el campo era complicado marcelino tenia un equipo que jugaba muy bien cómo les apretaba marcelino como como luis a nosotros muchísimo muchísimo a mí personalmente un tipo de entrenador así me gustaba porque creo que te sacaba lo mejor de ti por lo menos a mí me gustaba y recuerda que el campo muy complicado creo que jugó en aquel partido puede ser óscar álvarez que estuviera jugando conmigo puede ser y creo que fue aquel partido sí oscar sí que no sé si le expulsó una jugada a un lado y expulsaron creo que le expulsaron y ahí lo pasó normal también lo recuerdo porque fue se nos pusieron 2-0 al minuto 15 minuto 20 y el minuto 25 cambio el 8 y te cambió antes del descanso aquel día pasó de todo porque habíamos comentado con david no a óscar álvarez creo que lo expulsaron a óscar es verdad sí sí y que no que no jugaba normalmente y aquel partido jugó y todo salió mal realmente y lo acabaron expulsando incluso al propio óscar david metió un gol en propia david garcía es decir que aquel día se rompió la racha se rompió un poco la magia y alguien podría pensar bueno ahora se rompe esa magia que llevamos de tantos partidos sin sin perder puede ser que ahora el equipo se venga un poquito bajo el equipo aguantó bien tuvimos alguna derrota más pero los partidos importantes como decíamos los acabamos sacando si al final no puedes pretender ganar todos los los partidos y lo bueno es que si algo puede pasar mal pasó en aquel en el partido el gol en propia puerta de que fue el tercero creo de david también en el segundo gol yo creo que nos hacen falta pero bueno al final la racha era buena la dinámica no las sensaciones eran muy buenas y otra mente aquello simplemente fue un pequeño tropezón si fue un palo porque bueno yo creo que nos dio en la cara y nos dijeron que esto no va a ser tan fácil esto no va a ser tan fácil porque como ibas ganando y iba saliendo sí pues no no veías el momento que ibas a perder y ese día la verdad que que nos dolió pero me pareció increíble también la reacción porque puedes puedes coger ese partido y luego que te venga una mala racha por lo que empiece la desconfianza y que va confiamos creo pero confiamos igual en el equipo lo mismo que antes de ese partido tuviste esa sensación no hubo yo creo que es el momento para tener las dudas es puedes pensar en algún momento el equipo se ha acabado la racha